El compromiso de la policía fue estructurar en estos dos lugares, como bien menciona la señora. Un punto de alto riesgo de accidentes y de atropellamientos para que se coloque un reductor, mejor dicho, un sensor de velocidad que toma fotografía e inmediatamente le reporta la sanción en ese sector. Entonces yo les recomiendo también abrir esa posibilidad para que se pueda reducir la velocidad antes de llegar a esa parte que hay. Veo que es un polo de desarrollo porque hay fábricas, hay escuelas, hay zonas residenciales. Entonces, como les digo, aquí el tema resulta bastante, no simple, porque sí nos ha tomado un poco de tiempo, pero les comento cómo funciona, o por lo menos desde... Y el recibimiento aquí que nos han recibido, excelente. Desde ayer esa comunicación se trató de hacer excelente para el día de hoy. Señora Yanel Mejía, señor Esquerde Monga, la gestión de ustedes, la comunicación de ayer, si no, el día de hoy era sumamente grave en ese paro que estaba allá. Los testigos fueron los señores, la cantidad de gente que estaba para hoy día programada eso, pero todo se trató de suspender por este diálogo que teníamos aquí. Entonces, de mi parte, a nombre de mi barrio y de los compañeros que estamos aquí, les agradezco muchísimo. Estoy, señor de Panavial, al día jueves, en los semáforos terminado el trabajo ahí. Dios quiera que no haya problemas tanto con la empresa eléctrica, tener iluminaditos ahí. Y, como les había explicado anteriormente, nos encontraremos sumamente agradecidos con toda esa gestión, de todo en conjunto. Y ahora, esta gestión que vamos a hacer, que nos ayude con ese oficio para la empresa eléctrica, con esas dos lamparitas para los lados, para seguridad de los semáforos ahí, es excelentísimo. Entonces, no será la primera vez, ni la última, que vamos a estar aquí. Siempre estaremos visitándonos, por cualquier inquietud, haciéndoles saber eso. Gracias, señores.